Muy buenos días, amable radioescucha, debatero digital. Hoy queremos poner en el debate la Núñez de Cáceres. El gobierno, en un acuerdo público-privado, ha puesto en funcionamiento un corredor en la Núñez de Cáceres, que muchos dirigentes sindicales han denunciado que se hizo sin ninguna licitación y dejando afuera a la mayoría de sindicatos que operaban la ruta. Y que esos choferes que hicieron camino al andar, todos no fueron integrados según la denuncia de los choferes. Pero lo más preocupante de ahora es que el pueblo está protestando porque se le quitó la ruta o el corredor de la onza que costaba 15 pesos para entregarle al sector privado que hoy cuesta 35. El gobierno se despojó de una ruta que tenía siglos trabajando para darle paso a este nuevo proyecto. La gente está protestando por eso porque ahora tiene que pagar 20 pesos más que antes no lo pagaba con una situación que atraviesa el país fuerte donde la gente no tiene trabajo y tiene que buscar más dinero para pagar estos pasajes y con la posibilidad de seguir subiendo. No sé quién está asesorando en materia de transporte al presidente de la república, pero en todas ciudades avanzada la ciudad o el estado no entrega la ruta o los corredores a parte privada. El estado da el servicio porque el transporte es parte de la seguridad nacional. Si usted no tiene transporte, no puede llegar al trabajo, no puede llegar al hospital, no puede llegar aparte y eso no puede estar en manos de particulares. Aquellos particulares que trabajan en el transporte tienen que adaptarse a la ley, al orden y al cumplimiento de los servicios. Porque los dos pueden hacer su trabajo, pero el estado debe garantizarle al pueblo un transporte seguro y digno para cuando aquellos que de forma privada lo hacen quieran hacer huelga, no se sienta el pueblo perjudicado porque hay otra alternativa. Y por eso es necesario que se siga trabajando en la modernización del transporte, que se hagan más teleférico y más rutas del metro para que el estado pueda garantizar ese servicio y no esté todo el 100% en manos privadas. Ya últimamente la principal central sindical de transporte anunció un aumento por el alto coto de lo combustible y eso va en perjuicio del pueblo. Debe haber un sistema compensatorio y el Intran hacer su trabajo para que la tarifa del transporte sea en base a un consenso, no que un grupo determine. Desde hace siglos el gobierno viene invirtiendo en el transporte y nunca se da pie con bola. Ahora quiere masificar el transporte por guagua moderna. Pero eso está bien. Pero debe ser, debe ser en la ruta que operan el sector privado. Y en la ruta que opera el gobierno no la puede soltar para entregársela a estos grupos. El gobierno debe mantener la onza trabajando porque beneficia a mucha gente. A el anciano que va al hospital, a la mujer que va al mercado, al hombre que va a trabajar, tiene que garantizarsele un transporte digno. Y desaparecer la onza pondría en peligro que se sigan operando esa ruta. Que si el Estado no la garantiza, va a caer en manos privadas. Y van a haber huelga, van a haber aumento del pasaje y el gobierno no va a poder hacer nada. Mira el ejemplo hoy en la Núñez de Cáceres, donde la gente está al grito porque ahora tienen que pagar 20 pesos más. Y quien sabe cuánto, porque cuando no dé la operación del corredor, tendrán que ponerle la carga al pasajero. Y ya eso no se aguanta más. Debe haber un sistema que estableca el aumento. En Nueva York, el aumento del transporte se hace con la directiva anuncia si hay pérdida. Y eso va a vista pública para que el pueblo dé su opinión si está de acuerdo o no. Y si hay un consenso, se hace. Pero el transporte tiene garantía, es limpio, tiene cámara, un transporte eficiente. Así debe ser en la República Dominicana. Que hagan compromiso de ambas partes a establecer un sistema que le garantice a la gente llegar a su trabajo un transporte con dignidad, un transporte seguro, pero que no se dejen fuera a la gente que ha trabajado muchos años en la calle y que no se perjudique tanto a la población con un aumento que no sé si es subsidiado que lo hacía de 15 pesos ahora tener que pagar 35. Búsquenle la forma, señor presidente, y ayude al pueblo que usted está haciendo las cosas bien y que hay sectores que están forzando porque las cosas salgan mal. Pero usted está dando un ejemplo de trabajo, de honestidad y de transparencia. No se deje engañar por algunos grupos. Haga lo que sea mejor para el beneficio de la República Dominicana. El transporte debe solucionarse con transporte masivo sin perjudicar demasiado a la gente.